una pregunta señora por ahí ustedes no tienen una aplicación más a que bloqueen los enlaces que te envíen porque tengo una oprimida mía en serio que no mi hermano me tiene loco con los enlaces que si te amo pues si chéren yo mi hermana ya que me tienes alterado soy coño que manera de mi cuerpo soy muy injusto coño estoy con las cosas que tu manda ya yo te quiero y todo coño mi hermana ya vaya que no voy a decir el nombre con respeto y que te quiero y te amo coño porque va a nevar para allá mi hermana me tiene loco el teléfono me lo tiene lleno de enlaces que si chen y temo ya ya mi hermana coño Iván de Bárbara no te vas a hacer es bueno díganme ahí en los comentarios todas esas personas que Iván de Bárbara la han enviado enlace escribamos porque yo estoy seguro que no soy un psicólogo yo estoy seguro que no soy un psicólogo yo estoy seguro que no soy un psicólogo eh bien infectado el teléfono mi gente